...hablar de don Luis Montoto a estas alturas... ...y decir, lo que sabemos todos... ...que es una maravillosa persona... ...que ama a su barrio... ...que es un colaborador incansable... ...que siempre está disponible y dispuesto... ...para todo aquello que se le solicite... ...sería, repetirnos... ...estos premios que nos traen... ...en varias ocasiones han reflejado el amor... ...que sentimos por él... ...pero la mayoría de las entidades cerreñas... ...las deportivas, las religiosas... ...las vecinales, culturales... ...e incluso, la delegación del distrito... ...querían que esto se reconociera... ...a un nivel más allá del barrio... ...y así se hizo saber... ...y el gran momento llegó... ...don Luis Montoto... ...nuestro don Luis Montoto... ...sería reconocido... ...por la medalla de la ciudad de Sevilla... ...y esto pasó... ...a finales del pasado mayo... ...y para todos fue... ...una fiesta... ...el broche de oro a una carrera brillante... ...Luis... ...reconocido como cronista de... ...el Cerro del Águila... ...y es por lo que esta noche de emociones... ...vamos a reiterar... ...que don Luis Montoto Martínez... ...es una fuerza viva del Cerro del Águila... ...y que ya... ...la ciudad de Sevilla... ...lo sabe... ...lo refrenda... ...y lo rubrica... ...con su medalla... ...y lo ver... ...y lo ver... ...y lo ver... ...слиme para que sea... ...es un plan... ...y lo ver... ...y lo ver... ...y lo ver...